Qué gusto recibirle. Esto es Vejez Creativa y estamos interesados en temas vinculados, en temas que nos enriquezcan durante nuestro envejecimiento para llegar lo mejor posible a la vejez. Y un tema que consideramos muy importante es el autocuidado emocional. La autocompasión nos dijo nuestro invitado que iba a llamarse. Así que Víctor Jiménez, que es psicoterapeuta gestal, está con nosotros. Bienvenido, Víctor. Y porque cuando tocamos el tema de autocuidado, hablando del terreno emocional, mencionaste la palabra autocompasión, ¿fue verdad? Autocompasión. Autocompasión. Y yo te dije, perdón, ¿qué es eso? Como que no me gusta. Sí, como que no me emociona mucho. Pero compártelo, por favor, explícanos. Sí, sí, entiendo. Bueno, autocompasión es la traducción literal de la palabra self-compassion del inglés. Self-compassion. Y la cuestión está en que la palabra compasión en sí, en español, tiene muy mala reputación. Ajá, sí. Tiene una connotación que le damos de, sobre todo, autocompasión, de autoconmiseración. Exactamente, pareciera que es así. Exactamente, pero no es así. No se trata de eso, no cuando hablamos del autocuidado. Lo más parecido, digamos, a la autocompasión del término del inglés sería autocuidado, por eso es que elegimos esto. Pero estaría bien irnos también familiarizando con el término de autocompasión, porque compasión implica algo más que cuidado. ¿Qué es la compasión con tu enfoque? La compasión implica varias cosas. Tres. Uno, uno de los elementos es ser conscientes de lo que llamamos nosotros la humanidad compartida. Es decir, de que tú y yo y todos los seres humanos sentimos de una forma similar, sufrimos, experimentamos dolor ante muchas cosas similares. Entonces, eso es bien importante porque nos da, al ser conscientes plenamente de ello, nos da la idea y la sensación de que no estamos solos. Que muchas veces cuando sufrimos, cuando lo pasamos mal, tenemos la impresión o nos convencemos nosotros mismos de que eso solo nos sucede a nosotros. Incluso llegamos a decirlo. ¿Por qué a mí? Porque a mí. Parece que hay una terrible maldición sobre mí, que yo sufro y que tengo que estar pasando por esto. ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Bueno, podemos comenzar a entender también que todos sufrimos, que todos lo pasamos mal en algún momento de nuestras vidas. Y que eso que estamos sintiendo nosotros, lo sienten otras personas, también lo están sufriendo en alguna otra parte del mundo. Esto nos permite, lejos de ser un consuelo para tontos o algo así que decimos a veces, en realidad lo que nos permite es conectarnos con toda la humanidad. No sentirnos solos, sentir que, bueno, además es el dolor, es algo natural al ser humano, que está presente y va a estar presente a lo largo de nuestra vida. No hay quien se salve, de eso estamos seguros. Exacto, exacto. Entonces ese es un elemento importante porque la compasión es el deseo de que, si siento compasión hacia ti, es el deseo de que estés libre de sufrimiento. La autocompasión es el deseo, yo, de estar libre de sufrimiento y este elemento de la humanidad compartida es sumamente importante. Además de la conciencia, ¿no? De la apertura hacia lo que siento. Cuando me hablas de humanidad compartida, de momento puedo pensar en dos cosas, o desde un concepto religioso, o desde el concepto de integración a la madre tierra, la naturaleza, la energía de los seres humanos, a la posibilidad de contactarte, ¿no? Pero, ¿en qué sentido nos estás hablando? Quizás es un sentido mucho más sencillo, Pati, es muy sencillo, tú sientes como yo, sientes cosas muy parecidas a las que yo siento. Y entre esas cosas que experimentamos está el dolor y el sufrimiento. Es todo. Y cuando vinculas a la autocompasión, el autocuidado, ¿qué me quieres decir? El autocuidado, digamos que podría ser como un otro elemento muy importante de la autocompasión, que es el trato amable hacia mí mismo. Un trato amable y cariñoso, respetuoso hacia mí mismo, que muchas veces no lo llevamos a cabo, ¿no? Que no lo practicamos. Algo así nos comentó Víctor cuando vino a hablarnos del cuerpo, nos decía, tratar bien a tu cuerpo, parecía que nos espiaba, que lo tratas mal. Y ahora me invitas nuevamente a tratarme, a bien tratarme. Exacto. Y podemos comenzar poniendo atención a la autocrítica, ¿no? Destructiva la gran mayoría de las veces. Avasalladora. A esa es a la que me refiero, ¿no? Es a la crítica destructiva, que nos daña de muchísimas formas y que se manifiesta, por ejemplo, en cosas que nos decimos constantemente. Soy un tonto. Ah, que se me cayó esto. No sirvo. Qué estúpido, ¿no? ¿Cómo es posible que no entendí tal cosa, no? ¿Cómo es posible que me haya equivocado en esto? Escogí una mala pareja y entonces nos atacamos continuamente, nos criticamos duramente por hacer, cometer errores o hacer algunas acciones que nos dañan. ¿Cómo? Ponme un ejemplo de autocrítica no destructiva. Autocrítica creativa. Creativa, claro. Bueno, podría ser, por ejemplo, cometí un error, ¿no? Cometí el error. Ser consciente de que cometí el error. Pensar, ¿para qué me sirve? Sí, sí cometí el error. Lo cometí por esto, esto, esto. Esto fue lo que sucedió. Ok. Un poco así. Verlo a la distancia. Y entonces entender que lo hice pues porque soy un ser humano. Ahí nuevamente me conecto con la humanidad compartida. Todos cometemos errores. Todos hacemos cosas que no son lo mejor para nosotros y para los demás en algún momento de la vida. Entonces, entiendo eso y me trato amablemente. Ok. Ya lo entendí. Ya tengo mi aprendizaje. Ya sé lo que sucedió. Voy a poner atención a ello. Ese es un trato amable. Ese es hacia mí mismo. Y esa es una manera de ejercer la autocrítica. No me engaño. No me engaño. No digo yo, ay, no es que soy fabuloso y yo nunca me equivoco y tal, tal, tal. No me engaño, ni mucho menos. Pero no me maltrato por ello. El error no es para destruirme. Exacto. ¿Y si quien me destruye es una tercera persona? Sí, uno se equivoca, pero no comete uno errores del tamaño de lo que usted acaba de hacer. Bueno, este es... ¿Te suena, te suena? Sí, claro. Es una cosa de todos los días, ¿no? Que vivimos. Sí, uno hace con lo que los demás nos dan, los demás nos da algo. Y nosotros hacemos con ello lo que nosotros decidamos hacer. Entonces, si la persona me critica de esa manera, entonces yo tendría que tomar cierta distancia y ver si yo coincido con lo que la otra persona dice. Si sí coincido, entonces voy a terminar torturándome terriblemente, ¿no? Porque yo entonces me engancho ahí con la otra persona y digo, sí, sí es cierto, soy un tonto. No debía haber actuado de esa manera. Pero desde la autocompasión. Desde la autocrítica sería eso. Desde la autocompasión es cierto, sí, Víctor, sí, es cierto, te equivocaste. La regaste. La regaste, no está bien, no este... Pero bueno, pon un poco más de atención la próxima vez. Si pones atención, seguro las cosas saldrán diferente. O lo que me decía a mí en alguna ocasión una gurú queridísima, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de esto? Hay que sacar la lección, ¿no? Aprender la lección y... No la tortura, la lección. La lección y entonces a partir de eso, pues ya darnos un buen trato, hablarnos con mucha amabilidad, con mucho cariño, porque nosotros también reaccionamos de manera más positiva cuando lo hacemos así. Se me ocurre que siguiendo tus enseñanzas no habría guerras en el mundo. No, no lo habría. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. Bueno, Víctor, siempre nos dejas mucha tarea. Te lo agradezco, te pienso de momento unos minutos así de que, ay, ese Víctor porque mueve las aguas, pero sin duda nos llevas por caminos un poquitito más claros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Víctor Jiménez, nuestro invitado el día de hoy y creo que nos llevamos mucha tarea para que podamos envejecer con mayor calidad de vida y con algo que Víctor cada que viene nos insiste, el buen trato hacia nuestra persona. Nos lo merecemos, ¿no creen? Gracias. 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 Gracias.